Vigilancia. Seguramente que ustedes ya han visto los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ¿no? ¿Cuántos han visto los Juegos? ¿No hay muchos? ¿No? Bueno, ¿saben qué? Todos los atletas que han ido a Río de Janeiro han sido bastante advertidos para ser bien vigilantes. Vigilantes de los actos terroristas, vigilantes de los ladrones, vigilantes del agua que está muy contaminada y más que todo vigilantes de los zancudos por el virus Zika. ¿Han escuchado del virus Zika? Eso sí han escuchado, ¿no? Pero hay algo que es inclusive más letal que el virus Zika, es la afluencia y nadie ha hablado de eso. La afluencia vuelve ciego a sus víctimas y les mata la vida eterna. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo, cómo trabaja? Les voy a dar un ejemplo. En las montañas de Sudamérica había un señor con su familia, su esposa y sus dos hijitas y solamente con serrucho manual y martillo y clavo se construyó una casita muy bonita. Él estaba muy orgulloso de su casita. Y un día, y bueno, la familia estaba en paz, rezaba, iban a la misa los domingos, hacían actos de caridad, muy buena familia. Pero un día llega la electricidad a esa villa, a esa ciudad. Y con eso la oportunidad de comprarse un televisor. Compran el televisor. Y resulta que uno de los programas es la vida de los ricos y de los famosos. Y este hombre y esta familia cuando ven esas casas tan hermosas de los ricos con piscina y pisos hermosos, él dice, pero esta casita que tengo estoy avergonzado. Pues estoy, estaba tan orgulloso, pero ya me da vergüenza esta casa. Entonces, él empieza a renovar, a comprarse herramientas, hasta lo pone a la esposa a trabajar. Había sido picado por el virus espiritual de la afluenza. La afluenza es querer más, querer más. Y nunca uno se satisface. Y entonces eso enciega, enciega a la persona de los bienes y de los tesoros del cielo. Porque solamente se enfocan en los tesoros terrenales. Y no hay tiempo para nada. Ya no iban ni a la misa, ni rezaban porque la televisión estaba prendida. Y las hijitas que eran tan bonitas, se volvieron anoréxicas. Porque querían ser así tan finitas como las modelos que vienen en la televisión. También fueron picados por el virus espiritual de la afluenza. Entonces, el mensaje que tenemos de las lecturas es de ser vigilantes. Vigilantes para que nuestra fe no sea afectada. Vigilantes para que nuestra fe sea viva. ¿Y cómo es que podemos ser vigilantes? Jesús nos habla y nos dice, no solamente hay que ser vigilantes, pero también estar trabajando en la vida del Señor, porque el Señor va a venir en cualquier momento. ¿Cuántos de nosotros este año, el novio Jesús va a venir a nuestro templo? ¿Seremos dignos de que también Él lleve nuestra alma a la mesa celestial y nos sirva en la mesa celestial? Pensemos en eso. Hay que pensar que las cosas que tenemos, los regalos materiales que nos ha dado, Dios nos ha dado, los talentos que Dios nos ha dado, no son solamente para nosotros, sino es para el beneficio del resto. Y los talentos y los regalos que Dios les ha dado, son para que ustedes lo compartan con sus hermanos y hermanas. Una de las cosas que me da mucho gusto es de que la archidiócesis de Nuevo Leas, y acá tenemos al Padre Sergio Serrano, bien activos con retiros, y he escuchado que el retiro que hubo la semana pasada fue fabuloso. Esas son las cosas que aumentan nuestra fe. Hay que estar siempre en oración, leer la palabra de Dios, y no solamente leer y escuchar los retiros y las homilías y esas cosas, pero también ponerlos en práctica, porque una fe que no se pone en práctica es una fe débil, anémica. Y tenemos acá la Eucaristía, el pan de vida que nos da la fuerza. Entonces, hermanos, seamos siempre vigilantes, mantenernos en la presencia de Dios en oración y haciendo actos de caridad, actos de misericordia. Amén.